Cuando era niña, no me sentía aceptada en casa ni en la escuela. Me sentía muy desconectada. La niña Yavid en el aula se concentraba en el maestro. La pequeña Yavid quería aprender todo lo que pudiera. Quería transformar la vida de las personas, pero no sabía cómo. Me apasiona enseñar porque nunca sabes el impacto que tendrás. De eso se trata enseñar, se trata de influenciar, se trata de transformar el mundo con un niño a la vez. Cuando pienso en educar, solo pienso en enseñar a los niños a creer. Esa palabra creer es tan poderosa porque determina tu futuro. He sufrido de dolores de cabeza toda mi vida. A los pocos años de ser maestra, la situación se agravó hasta tal punto que un día el dolor era tan grande que apenas podía ver. Mi visión estaba borrosa. Para ser sincera, no le estaba haciendo caso al dolor. Trabajar, trabajar y trabajar era mi prioridad. Alcen su mano si ahora se sienten seguros. No permitiré que nada se interponga en mi camino al enseñar a estos niños y darles lo que necesitan, no solo para vivir, sino para prosperar. Hoy vamos a repasar los paralelogramos y los triángulos. Resolveremos esta ecuación entre corchetes primero. Multipliquen dos por menos cuatro. Nos vemos pronto. Hago demasiado. Y a veces no sé cuándo tomar un descanso. Así que cuando me doy cuenta de que me siento abrumada, hago una pausa y me examino. Mis hijos Itaías y Javier son todo para mí. Me dan una razón para querer una vida mejor. En el verano del 2017, estaba en un punto muy bajo en mi vida. No tuve ingresos ese verano. Eran las tres o cuatro de la mañana cuando descubrí al Dr. Stanley. Estaba en la tele. Pero una cosa es luchar en la vida solos. Y otra es caminar por la vida con el poder del Dios vivo, quien vive en usted. En ese momento, el Dr. Stanley me mostró que podía tener una relación personal con Dios. Gracias a su enseñanza, pude crecer espiritualmente. Dios nos mostró que siempre proveería. No pasamos hambre ni un solo día. Cuando pienso en ello, las migrañas eran una señal de Dios para que me cuidara y redujera mi nivel de estrés. Comencé a liberarme de mis quehaceres y empecé a concentrarme en Dios aún más. Pensar en la influencia que he tenido en un estudiante me hace sentir muy bien. Me motiva. Me alienta. Hace poco, alguien se me acercó porque quería saber más de Cristo. Así de la nada. Simplemente al ver lo que Él ha hecho en mi vida. Eso confirmó justo lo que el Dr. Stanley enseñó el año pasado, todo el año. En cuanto a lo que en verdad significa ser sal y luz. Así como en mi aula planto semillas, también planto semillas de Cristo en otros. Estoy haciendo justo lo que Dios quiere que haga. Gracias. 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 Gracias.